Un paso muy importante después de haber realizado pagos a los proveedores es recuperar los REP que los proveedores deben de emitir por cada uno de los pagos que nosotros realizamos. Para ello pues hay que hacer uso del almacén digital para que ahí se estén depositando todos los REP que nuestros proveedores nos entregan ya sea por correo electrónico o bien descargarlos del SAT. Una vez realizado eso y teniendo nuestro almacén digital ya con los REP ahora el proceso es decirle a nuestro sistema cuál es el REP de cada uno. Aquí tendríamos que entrar por ejemplo a este pago que se realizó y entrar a documento de pago e ir y examinar al almacén digital el pago que se realizó de este de este documento y pues sería muy tardado realizar uno por uno buscarlo. Vamos a hacerlo de forma automática. Vamos a entrar a autorrelación REP y vamos a decirle que nos relacione todo. Podemos hacerlo de forma individual el que está seleccionado o todo. Todo lo que tengo filtrado en este caso este 28 de febrero le voy a indicar que lo relacione todo. Y esperemos a ver qué sucede. Al finalizar ya tenemos aquí en esta columna tenemos esta columna donde nos está indicando una palomita verde significa que ya se asignó un folio fiscal. Aquí tenemos el folio fiscal del REP que se encontró y que los documentos que se pagaron o sea las facturas que se pagaron aquí coinciden perfectamente con lo que viene en el REP. En este caso este nos está indicando que no ocupa REP. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no tenga documentos pagados. Aquí adentro vamos a revisar. No sé si tiene documentos pagados pero está en PUE. Pago en una sola exhibición. Eso significa que no requiere un REP. Por tal motivo requiere REP está en este cuadrito porque no requiere REP. Por tal motivo no hay necesidad de ir a buscar un REP al almacén digital. Estos tampoco requieren REP. No requieren, no requieren, no requieren. Este si ya requiere REP y ya se le encontró un REP que coincidió en el almacén digital. Tenemos este que encontró un REP pero hay errores en el REP. Voy a entrar con doble clic. Aquí está el documento de pago vinculado. Voy a entrar a validar REP y voy a presionar validar REP. Entonces aquí ya me está indicando que el importe no coincide de lo que está pagando. Porque yo estoy pagando en DISPRO estoy pagando 34,000. En el REP viene que fueron 34,588. Entonces no coinciden los importes que el proveedor desglosa con los que yo desglose en el pago. Entonces tengo que revisar con mi proveedor y hacer un análisis de esta parte ya con el proveedor para que ya sea que nos emita un nuevo REP corrigiendo los importes para que coincidan perfectamente estos datos. Entonces tenemos aquí este validador que nos va indicando los errores que vaya encontrando. Entonces por ejemplo aquí tenemos que si requiere REP pero no se encontró ningún REP de este proveedor. Entonces hay que hablarle al proveedor y decirle oye no me has enviado el REP del pago que te hice. Igual este y así tenemos por ejemplo aquí otro que tiene un error podemos entrar con doble clic validar REP. Aquí tenemos que el último documento dentro del REP hay tres pagos, tres facturas que se están pagando de las cuales la última sí coincide perfecto en el importe pero estas dos no las están pagando correctamente en el orden correcto entonces es necesario platicar con el proveedor para hacer los ajustes necesarios. Esto con el propósito de que la contabilidad electrónica salga cuadrada al momento de llevar esto a contabilidad. Este no requiere REP porque pues es un pago tipo V. Igual este, igual este. Y así tenemos esta relación, de hecho en esta parte inferior nos sale el resultado de lo que se revisó. Y pues tenemos, como ven, esto nos ayuda mucho para lo que es la conciliación de los REP. Que es muy importante no dejar esto al olvido sino llevarlo de una manera estricta y controlada usando nuestro almacén digital. ¡Suscríbete al canal!